La Habitación Roja de Matisse Sí ¿Vale? Ponlo, Robert, ponlo ahí que se vea Sí, que lo vea el público Que se vea el... Vamos a ver, La Habitación Roja es un no Es un cuadro Es un cuadro Pasa una cosa con los cuadros de artistas clásicos que ya llevan muerto tiempo Que es que todo vale Toda su obra, como es que es un matisse Bueno, hay muchísimos directores de cine que hacen obras O artistas plásticos de hoy en día Sí, es que ni siquiera Le salen un truño Si le salió un truño a Matisse, ¿cómo es el caso? Es que es el caso Es que yo creo que es una obra de transición O sea, él de aquí seguramente luego hizo algo que estuvo bien Mira, aparte, he leído, he leído, me he documentado y todo Es un cuadro por encargo Un rico ruso le dijo Matisse, hazme un cuadro Pues se lo coló Pues mira, pues le voy a colocar este Que seguramente ya lo tenía pintado Estoy casi seguro que Matisse dijo Hostia, este que me salió mal Vamos a, yo invito a la gente Desde la Habitación Roja La gente tiene internet Que lo busquen Google Que lo estén escuchando en podcast o en radio Que lo busquen Y es que la idea es guay Porque él prueba con cosas Él prueba como papel pintado Ventana que se ve Naturaleza viva, naturaleza muerta La definición, la descripción Vale, vamos a describir el cuadro En la parte de la izquierda vemos una silla De Enea, como de Flamenco Exactamente Siguiendo la silla hay una mesa Con un mantel Que tiene el mismo estampado Que el papel pintado en el fondo Con una puta locura Que es de Matisse Si lo hacías a Drede Te salió mal Que es yo ahora El tamaño del estampado Pese a que la pared está más al fondo Y el mantel está más cerca Va a tener el mismo tamaño Y eso es Y dicen No, es que no quieres jugar con las perspectivas Mentira Porque hay una ventana también Con un árbol Y el árbol sí está más pequeño Eso es verdad Entonces, a lo que te interesa Si juegas a tamaño de perspectiva Y a lo que no Luego tenemos una señora Mira, lo amplío aquí un poquito Que está metiendo la mano En un cuenco con guacamole Es decir, ha preparado guacamole Está molando mucho este cuadro Al final te está gustando Según lo estoy viendo contigo Digo, qué apuesta Tan loca hizo Matisse De me tocáis el rabo Hago lo que sea Tío ruso Me voy a forrar Y te voy a meter aquí Todo lo que pueda Entonces, la tía Porque si no es un cuenco de guacamole Y la tía está metiendo la mano La tía guarra ¿Qué está haciendo? Está como limpiándolo Pero con el bol lleno ¿Sabes lo que yo he pensado? Que puede que se esté Que se agua con un poquito de limón Y se esté poniendo en el remojo Para quitarse las cutículas No entiendo Después tiene una botella de limonchelo Otra de pacharán Es decir, se entiende Por eso un poco la expresión Un poco ya cabizbaja De me he pasado Porque no son ni las 12 de la mañana Y ya estoy bebiendo otra vez Y ya está Y le salió mal No pasa nada Todo el mundo tiene derecho a equivocarse ¿Qué?